bienvenidos a mi canal me alegra un montón que le hayan dado click a este vídeo y que podamos interactuar ideas y es que el vídeo de hoy a este vídeo sí que le tengo que prestar atención para cuando yo vaya a méxico no meta las patas como decimos en colombia no la embarre con toda y es que es acerca de las cosas que no se deben hacer en méxico y si este vídeo va a decir algo que no sea cierto ustedes sáquenme del error y de la duda cuéntenme qué tan cierto es cierto que tan cierto es cierto que tan cierto es todo esto porque a veces uno dice no pero es que eso no es verdad o puede que el vídeo se equivocado cosas así así que en este vídeo sí ya voy a poner mis oídos súper atentos para no embarrarla y les cuento que el día de hoy estoy ya preparadita voy a salir a celebrar el cumpleaños de una amiguita entonces dije pues aprovechando que estoy aquí listica pues compartir con ustedes este espacio antes de irme así que bueno esto esto me genera duda quiero saber qué es lo que no puedo hacer así que hagámosle empecemos cuidado esto es lo que no debes hacer méxico bendito extranjero antes de iniciar el vídeo quería invitarte a que te acerques a nuestras redes sociales en facebook bendito extranjero y en instagram arroba bendito extranjero y por supuesto suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita y suscríbete y conoce nuestro nuevo canal bendito juguet todos los enlaces en la caja de descripción méxico según la organización mundial del turismo para el 2017 es el país más visitado por turistas en américa latina atraídos por sus bellezas naturales riquezas culturales y una población adorable pero antes de visitarlos debes tener en cuenta una serie de consejos que les aseguran de servirán para tener una mejor estadía toma en cuenta que muchos de ellos son recomendaciones de otros viajeros por lo que si vas a viajar a méxico no cometas los siguientes errores así que sin más comencemos los mexicanos están muy acostumbrados a comer mucho picante son expertos en ello por lo que si vienes de una cultura donde eso no es muy común debes preguntar si la comida que te sirven tiene chile si la respuesta es no tiene chile cómenos sin problemas pero en cambio si la respuesta es un sí rotundo no lo pruebes ni vayas a respirar cerca de él uno de los errores más cotidianos es preguntar si algo pica porque probablemente la respuesta sea no no pica y seguro terminarás con la boca echa fuego porque lo más suave en picante para los mexicanos para ti quizás amerite tomar mucha agua para pasar el picante entonces no preguntes si pica pregunta si tiene chile ok el tenina y el mezcal son dos bebidas insignias de méxico y no son cualquier trago por lo que lo mejor es que desde antes de conocerlas ya las respetes lo recomendable es que tengas prudencia a la hora de consumirlos debido a que no he probado el mezcal fácilmente porque como ya te puedes dar cuenta acá en méxico muchas cosas son intensamente fuertes en méxico al igual que en otros países de américa latina sus habitantes suelen ser personas cálidas y amigables seguro se te acercará más de lo que crees prudente y eso puede causar un cierto ruido pero no lo tomes mal ellos son así acá todos son familia y la buena energía está en su ADN los famosos restaurantes de comida rápida están en cada lugar que visites lo que no vas a conseguir fuera de méxico es su auténtica y original comida local por lo que disfruta de ella lo más seguro es que te enamorará y posiblemente será tu nueva comida favorita si es que ya no lo es estarás en un paraíso culinario aclamado en todo el mundo así que lleva contigo suficiente dinero como para que puedas vivirlo como se debe y tomemos el ejemplo de los tacos una de las banderas gastronómicas de este país éstos se venden en la calle como los hot dogs en eeuu pero debes tener cuidado son los que ves muy solicitados no sólo porque seguro tienen una mejor fama claro cuidando tu salud sino porque posiblemente son buenos tacos la comida mexicana es famosa por el mencionado picante la grasa los condimentos y otra serie de características por lo que si tu estómago no es tan fuerte es mejor tengas prudencia de poco a poco y conociendo tus límites no querrás estar visitando al médico o perder tiempo enfermo o enferma si es una gastronomía deliciosa pero de cuidado pero yo me estoy acostumbrando así entrenando quizás en tu país de origen ya tienes la costumbre de tomar agua directamente del grifo bueno esto no es recomendable en méxico debido a que el agua no es potable a menos que lo indiquen pero la probabilidad es baja por lo que lo recomendable es que compres agua embotellada o alguna gaseosa para calmar la sed cada país maneja un grupo de palabras de una forma muy particular y esto mismo ocurre en méxico como el caso curioso de el tiempo por ejemplo ahora no es lo mismo que decir ahorita y cuando se habla de un rato no hay una estimada todo es muy inexplicable esto forma parte de la subjetividad mexicana además tienen cierta fama de ser impuntuales por lo que si anda preparado o preparada para esperar un poco los turist traps o trampas turísticas son establecimientos que han sido creados o diseñados con el objetivo de atraer turistas y su dinero y en méxico también los hay pero con un valor bien ganado por lo que lo recomendable es no comer o comprar en los centros históricos si te alejas unas cuadras de ellos seguro vas a encontrar precios más baratos normal esto puede que se te haga un poco difícil dependerá de qué lugar vengas y los rasgos que tengas pero lo cierto es que algunos pocos mexicanos se aprovechan de los turistas para sacarle la mayor cantidad de dinero por lo que cualquier cosa que te ofrezca ese tipo de personas querrán cobrar más de lo debito por lo que la sugerencia es que trates de no llamar tanto la atención y aprendas a detectar a estos aprovechadores que lamentablemente hay en todo el mundo si hablamos específicamente de la ciudad de méxico uno de sus puntos más cuestionables es el tráfico por lo que manejar acá al ritmo y estilo mexicano es todo una prueba que es mejor te ahorres lo más recomendable es utilizar el sistema metro con sus respectivas precauciones o bien de contratar el servicio de taxis o ubers si cuando visites un restaurante u hotel es imprescindible que dejes propina es casi obligatoria aunque según la ley federal de protección al consumidor el comensal no está en el deber de dejar propinas pero la cultura no dicen otra cosa entonces lo recomendable es que dejes algo al mesonero o mesonera por supuesto dependiendo de la calidad del servicio nuevamente volvemos al tema del lenguaje en méxico hay ciertas palabras que es mejor evitarlas aunque en tu país no sean tan malas palabras por ejemplo la palabra pendejo en venezuela puede ser una persona tonta o en argentina alguien joven pero en méxico no se te ocurra decirle así a nadie de esto ya hablamos en nuestro vídeo de los mitos sobre méxico y su gente pero si no te dejes llevar por los estereotipos que nos venden en los medios y producciones audiovisuales méxico es uno de los países más desarrollados de la región por lo que esa imagen de que muchos tienen de un país lleno de burros de personas con bigote y sombrero no es más que una mera fantasía y aunque estés en un gran país como méxico sigues estando en américa latina un territorio que lamentablemente está asediado por la delincuencia por lo que es recomendable pasar desapercibido sin cosas de valor y muy atento para no pasar un rato desagradable en uno de los lugares más hermosos del planeta y así finalizamos este vídeo de bendito extranjero nuevamente tocando un tema sobre este gran país sobre méxico sobre méxico ya hemos hablado bastante en nuestro canal por lo que si quieres conocer muchísimas más cosas de este lugar ya sea porque te vas a conocerlo de turismo o porque te vas a vivir a este país de forma legal como siempre te pedimos por favor acércate a nuestro canal allí en nuestro canal en la pestaña de listas de reproducción encontrarás una lista de vídeos llamada méxico allí están agrupados todos y cada uno de los vídeos que hemos hecho sobre el país azteca incluso ese mismo vídeo que hablamos de los mitos sobre méxico así como curiosidades y otro montón de cosas como las personas más influyentes y vídeos sobre sus ciudades para que tengas un panorama mucho más completo sobre este país pero no solamente hablamos de méxico hablamos de la mayoría de los países de américa latina incluido también españa y eeuu así que acércate a nuestra pestaña de listas de reproducción y deléjate con más vídeos sobre este hermoso país hacemos los vídeos con muchísimo cariño y con la única intención de que te diviertas y pases un buen momento además de aprender y conocer cosas nuevas que es la misión de bendito extranjero si alguna vez has visitado méxico o eres de este país que mejor que tú para que nos hables de méxico y las cosas que no se deberían hacer en esta nación por favor revisa allí en tu cerebro que otra cosa podrías agregar a esta lista para hacerla mucho más completa fueron 15 seguramente hay muchísimas cosas más que no tuvimos presente así que por favor déjalo acá en los comentarios que como siempre te pido con respeto que es lo más ideal a nosotros nos quedaron muchísimas cosas por contarles así que esperamos tú puedas dar con ellas y así ayudar a esas personas que van a visitar pronto méxico y tengan una mejor estadía posible este vídeo en su formato ya lo hemos hecho sobre otros países de la región y también de rusia así que si te interesa verlos buscarlos también en nuestro canal además de comentar con respeto por favor dale me gusta al vídeo y compártelo en tus redes sociales eso nos ayudaría muchísimo sobre todo si son personas que también le gustan méxico en alguna de sus características o si eres mexicano y quieres que algunos de tus compatriotas vean este vídeo por favor compártelo con ellos además suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita de esta manera siempre que publiquemos un vídeo nuevo serás el primero o la primera en verlo y listo muchísimas gracias por llegar hasta aquí esto fue el bendito extranjero chao bueno si nos dio cierta información e me quedé pensando en la palabra pendejo les cuento que en colombia obviamente si tiene una connotación negativa la palabra pendejo pero no es como tan grave es como a este pendejo y ya no es como tan no se lo toman tan a personal a nivel personal así que es realmente así súper grave si yo le digo a alguien esto es un pendejo no tan pendejo o sea es muy grave ustedes déjenme saber cuéntenme lo de los taquitos callejeros ay ya quisiera yo que aquí en en new york en vez de estar vendiendo sus hot dogs todos desabridos vendieran taquitos ahí sí sería yo feliz pero yo sé que obviamente pues eso es precisamente hace parte de la cultura mexicana y yo sí voy a probar los taquitos mexicanos callejeros los de la señora de la esquina y o el señor que le está ahí haciendo yo le hago porque me han dicho que esos son los taquitos auténticos reales e inclusive muchos han dicho no es que yo creo que es el mismo mugrecito de todo lo que está en el aire lo que los hace así tan sabrosos así que a mí a mí si no me importa yo de donde sea los voy a probar en la esquina ojalá no me vaya a pasar nada no creo que me vaya a enfermar ya me estoy entrenando también en el picante lentamente nunca va a llegar al nivel de ustedes eso lo tengo muy claro pero aunque sea pues poder probar la salsita y el sabor más auténtico el tema de la impuntualidad yo creo que la mayoría de hispanohablantes somos súper impuntuales en colombia también del que uno diga ahorita ahora puede significar mucho tiempo de espera entonces también somos súper impuntuales en eso nos parecemos en el tráfico ni se diga manejar en colombia es terriblemente estresante desplazarse de un lado al otro es súper difícil y nosotros solamente tenemos transmilenio que son como esos dos buses que van pegados como con un acordeón en el centro no tenemos metro en la corrupción no nos ha dejado tener un metro porque se roban y se roban los recursos ustedes por lo menos tienen metro y eso ayuda a que sea más eficaz el transporte sólo tenemos metro en medellín que es otra ciudad que no es la capital y yo honestamente yo nunca maneje en colombia la pobreza no me lo permitió ustedes saben que ya es más difícil uno tener sus cosas su carro sus cosas acá es una necesidad que no es un lujo tener un carro y acá fue donde aprendí a manejar por primera vez nunca tuve la oportunidad de manejar carro en colombia tuve moto tuve moto y de esa historia se los voy a contar en el futuro porque que no me pasó con la moto pero lo hice porque ya estaba súper cansada de tener que desplazarme en esa ciudad tan locura del tráfico y tuve el motico así que en el futuro les voy a contar la historia cuando tuve moto pero si el tráfico es terrible entonces en eso también no me preocupen que ya no está acostumbrada que otra cosita que hayan dicho por allí bueno lo de la perspectiva típica de los mexicanos del burrito el sombrero y el bigotón no o sea definitivamente las redes sociales nos han abierto un mundo de información y obviamente ya sabemos hoy en día que médico no es nada de eso médico es muy grande y tiene un montonón de diversidad en muchos aspectos y muchas cosas que brindarnos así que no no para nada creo que estas son como cosas muy básicas me gustaría que ustedes me dejen saber específicamente algo que ustedes me digan bueno alexa definitivamente no vayas a hacer eso porque sí que metes las paturrias y la embarras entonces ustedes déjenme saber bueno otra cosita si ustedes les gustaría verme así en la pinta completa entaconada producida ver mis fotos vayan a mi instagram ahí siempre les estoy contando cómo va mi día a día los estoy saludando les estoy mostrando me les estoy colocando foticos no es que haya mucho que ver pero aunque sea el guito no les comparto entonces me refiero a que no hay que mucho que ver pues aquí tampoco es que yo tenga así los atributos que mostrar no pero los saludo todos los días trato de mandarles mi energía positiva les cuento lo que me pasa en mi vida cotidiana y pues obviamente también cuando puedo les mando una fotico así chévere entonces vayan por allá a mi instagram y síganme estoy de la misma manera alexa lópez col y también a mi tiktok donde siempre les estoy haciendo muchas pendejaditas y donde salen mis datos mis dotes de actriz que no tengo porque siempre estoy haciendo por ahí boas y en facebook claro que sí también así que vayan vayan por allá y síganme en todas mis redes sociales amigos esto ha sido todo por esta oportunidad y recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo ha sido todo un placer estar aquí con ustedes como siempre y nos vemos en un próximo vídeo chaito